Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como crear carpetas en Google Drive para compartir tus archivos fácil y rápido, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Drive es un servicio de almacenamiento de datos en internet que provee Google, el cual ofrece una capacidad de 15 GB para que los usuarios puedan guardar los archivos que deseen, además a través de Drive es posible realizar muchas acciones, como por ejemplo crear carpetas y compartirlas, si utilizas este servicio y quieres aprender a hacer esto, deberás prestar atención a los pasos que te mencionaré para que logres crearlos fácilmente. Lo primero que tienes que hacer para comenzar es entrar a Drive desde tu ordenador y con tu cuenta de Google iniciada para que te encuentres en este apartado principal llamado Mi Unidad. Cuando hayas ingresado, haz clic sobre el botón superior llamado Nuevo y selecciona la opción Carpeta. A continuación aparecerá una pequeña ventana en pantalla en la que debes escribir el nombre que deseas que tenga. Por último presiona en Crear y listo, ya la tendrás correctamente en tu Google Drive. Ahora para que agregues archivos a ella lo que tienes que hacer es cliquear sobre la carpeta para que se abra, pulsas en el botón nuevo, seleccionas la opción Subir archivo y lo vas a seleccionar desde el explorador del ordenador para que se suba a Google Drive y se almacene en la carpeta elegida. Otra manera para agregarlos es arrastrando los archivos desde el directorio de tu ordenador hasta el área en blanco de Google Drive. Si deseas compartir la carpeta que has creado con un amigo familiar, debes ir al apartado principal llamado Mi Unidad, hacer clic derecho sobre la carpeta, seleccionas la opción Compartir y escribes en este campo el nombre o email de la persona a la cual se lo enviarás. Cuando lo hayas colocado solo tienes que cliquear en Hecho para que se comparta con éxito. Por otro lado también puedes tocar sobre copiar enlace, para que esta dirección se copie al portapapeles y puedas enviársela a quien quieras simplemente pegándolo en un chat. Aparte puedes elegir si quieres que la persona sea un lector, un comentador o un editor. En el caso de que desees crear y compartir una carpeta de Google Drive desde su aplicación móvil es igual de sencillo, tan solo tienes que ingresar a la app móvil y estando allí vas a pulsar en el símbolo del más, eliges una carpeta y seguidamente le colocas un nombre, para luego presionar en crear y si quieres compartirla tienes que presionar en los tres puntos a un lado de su nombre y luego en la pestaña que se abrirá vas a pulsar en compartir, ya solo queda agregar la persona a quien deseas enviarle el enlace compartido, si quieres solo el enlace presiona en la parte inferior y luego en este icono, y también puedes cambiar la configuración del vínculo de restringido a cualquier persona que tenga el enlace, así de fácil. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte del nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.